Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Sin Limites Records, les habla su amigo y servidor César. Con un nuevo video, hoy vamos a estar viendo cómo utilizar dos plugins, básicamente poner los dos plugins y acomodar un par de cositas para hacer coros de una sola voz. Muchas veces nos llegan a nuestros estudios, grabaciones, donde necesitamos un refuerzo, un coro en una voz, pero no tenemos ese coro o no tenemos esa voz, entonces hoy vamos a ver dos plugins para hacer coros, ¿listo? Que nos ayuden con esas armonías. Vamos a escuchar la voz que tenemos acá. Bueno, tenemos esa voz, yo en realidad no sé por qué tonalidad está esa voz, vamos a ver si en los datos que nos enviaron tenemos, esta sí es, en los datos nos dice que, no nos dice la tonalidad, entonces vamos a hacerlo estándar, ¿listo? Dice que está a 24V, 44 y así en el tiempo, entonces vamos a hacerlo de la forma más fácil, ¿listo? Primero que nada, pues los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan, hoy vamos a hacer coros a partir de una voz, usted sabe que su suscripción nos ayuda muchísimo, no te cuesta nada, pero para nosotros es un gran apoyo. Tenemos la voz, nuevamente escuchemos. Listo, lo primero que vamos a hacer es duplicar esta pista, en este caso, pues usted, usted debe tener, pues las voces o ya lo que tenga, como pueden ver, ahí ya tenemos nuestra segunda pista con la misma voz, entonces voy a ponerlo del mismo tamaño, entonces pueden escuchar que esto lo que hace es una subida de volumen, porque aquí no estamos haciendo nada de estéreo, ¿listo? Listo, entonces no podemos hacer un refuerzo con la misma voz, simple y llanamente, porque en el momento que hagamos una copia y la paneemos a la izquierda o a la derecha, vamos a notarlo acá, esto está cero, pero vamos a poner una a la derecha y una a la izquierda, y van a notar que es lo mismo, no va a sonar diferente solo, va a seguir en el centro simple y llanamente, porque es la misma voz, entonces vamos a volverla al centro de las dos voces y vamos a hacer o a utilizar los plugins que yo les digo para hacer un grow, primero que nada vamos a utilizar un plugin de Airt, que estos son los que fabrican los plugins de Pro Tools, bueno, tenemos este, se llama Air Vocal Harmonizer, entonces es un plugin que simple y llanamente, primero que nada, pues nos crea armónicos, ¿no? y nosotros podemos escoger la afinación, como queremos, la escala si es menor o mayor, la frecuencia o la referencia y pues el volumen de entrada, las armonías como quedan, yo recomiendo que cuando vayamos a hacer esto, lo primero que debemos hacer es bajarle volumen a la pista que tenemos, que queremos que nos haga los coros, escuchemos como suena con un simple plugin, ya pueden notar que nos genera una cantidad de armónicos, pero es que tenemos cuatro voces y como pueden ver, pues dos están al centro y dos están pañadas, entonces tenemos una sensación estéreo bastante chévere, ahora escuchemos la voz original, entonces vamos a trabajar solamente con este fragmento que tenemos acá, para tener como referencia, los otros fragmentos, entonces tenemos este aquí solo, aquí no sé por qué tonalidad está la voz, solamente estoy poniendo el plugin y lo estamos haciendo en do natural menor, la escala menor, aquí podemos escoger varias escalas, si yo pongo la mayor pues va a cambiar automáticamente, entonces escuchen como suenan sin los coros, ahora escuchemos la segunda voz ya con los coros y si queremos, pues podemos utilizar, yo tengo otro plugin por acá, para abrir más el estéreo de esto, esto sería con Isotopo, y es, donde estás, donde estás, donde estás, para abrir más el estéreo, sentir más este, entonces yo lo puedo poner acá, este plugin pues es estéreo, deberíamos ponerlo, vamos a agregar acá un bus de canal, bueno ya aquí agregamos el bus, un bus estéreo, vamos a enviar este, vamos a ponerle bus 1, vamos a enviar esto al bus 1, y vamos a agregarle el y mayor 2 entonces escuchemos como suena, sin los coros y ahora escuchemos con los coros bueno este es el primer plugin y pues les estoy enseñando un tip, ahí cuando enviamos las voces al bus de voces, entonces, y tenemos este tipo de plugins que son estéreo, podemos enviar los canales de voz, por ejemplo este canal de voz podemos enviarlo a un bus estéreo y en el bus estéreo aplicar un plugin como éste que nos abre más esta armonía, apaguemos el plugin y escuchemos como cambia recuerden que les dije que aquí tenemos dos voces al centro y dos que se están abriendo un poco, una con más volumen una que la otra y aquí nos está generando cuatro voces, entonces esto ya usted lo puede mover, no voy a explicar cómo funciona, tiene muchos presets, podemos con terceras, nada más me va a agregar una tercera podemos agregar por escalas, vamos a ver una quinta, tercera y quintas y podemos panearlo recordar que esto podemos hacerlo después de que tengamos nuestras voces afinadas, que las hayamos puesto en el lugar donde corresponden para que podamos crear estos coros si no, eso va a ser un despelote terrible, va a ser un desorden maquiavélico, listo este es el primer plugin, voy rápidamente al segundo porque no quiero que este vídeo sea tan largo que las cosas que aprendamos acá sean bastante rápidas primer plugin para crear coros, Air Vocal Harmonizer, entonces éste lo puede conseguir en muchas plataformas o puede comprarlo, listo y el segundo plugin es uno de Antares, que es este, el Harmony Engine este plugin ya es más conocido, es un poco más tedioso, a mí me gusta mucho el de Air pero este plugin es un poco más tedioso, entonces escuchemos cómo hacen los coros bueno aquí nos muestra que voz está haciendo, aquí podemos colocarla, está haciendo una octava, una quinta, una tercera y otra octava listo, pero podemos ver que también podemos panearlo, podemos armonizar, subir volumen, mutear, tiene muchos muchos efectos no voy a entrar en cómo funciona este plugin, sino les estoy mostrando de qué forma suenan es lo que me interesa, para que usted los conozca, ya si a usted le interesa alguno de estos plugins pues usted puede adquirirlo y puede empezar a trabajar con el yo, si a mí me preguntan cuál, yo me quedaría con el de Air pero es mi deber o mi misión en este caso, en este canal, enseñarles los dos al igual pues tenemos presets, listo, un short, tenemos una cesta, aquí podemos, esto menos hay de volumen aquí todos están, menos hay de volumen, escuchemos debemos tener cuidado porque este plugin sí, muchas veces nos genera como unas voces muy robóticas aquí podemos también poner la escala mayor, menor, todo, igual que el otro solamente que tiene más perillas, al tener más perillas pues tenemos más opciones pero yo soy de los que creo que más, entre menos cosas, mejor hay plugins que funcionan muy bien solamente con dos perillas, un ejemplo los LA2A, un compresor que con dos perillas podemos hacer magníficas cosas tienen más perillas pero son dos las que utilizamos, escuchemos otro preset short 5, aquí me muestra que está por la, voy a colocarlo en 2 aquí puedes notar que pues Antares, su naturaleza por lo general muchas veces vuelve las voces robóticas y eso es lo que pasa acá, entonces debemos tener cuidado cuando utilicemos este yo por lo general utilizo el de Airwave, lo digo, está aquí la opción de Antares si usted compra el paquete de Antares, donde vienen todos los plugins, donde viene Autotune donde viene el short, este es otro plugin para hacer coros, es más, más, más más fácil, puede emular 8 voces, un ejemplo 16 voces o 32 voces, es más básico noten lo que hace el Ozone o son abre esas voces más bueno yo les recomendé, les decía que dos plugins pero aquí está este que también es muy básico muy 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 básico entonces pues también les queda ahí plugins para hacer coros con una misma voz cuando no tenemos a mano pues unos coros o no tenemos quien nos grabe esos coros pues aquí lo tenemos pues como pueden ver el de ahí tiene más opciones la séptima escuchemos como suena debemos tener cuidado porque muchas veces nos puede sonar robótico lo que le decía y importante que recordar siempre que los coros están por debajo de la voz principal podemos poner también el plugin en el bus de voces y utilizar pues los presets, las escalas noten que este también cuando utilizamos algún preset que no nos ayudó mucho pues también suena robótico debemos también tener mucho cuidado cuando utilizamos este tipo de plugins porque si no sabemos utilizarlo y los parámetros los ponemos muy agresivos pues también no nos va a sonar tan bonito o no va a sonar tan armónico como queremos o no nos va a dar el resultado que queremos espero que este video les haya gustado espero que este video les haya gustado y también cuando utilizo o hago grabaciones de dos guitarras para que me haga un estéreo espectacular y lo uso al final en la mezcla para tener ese estéreo espectacular la recomendación de esta semana los plugins para crear voces o coros a partir de una sola voz no olvides suscribirse, darle like, compartir nos vemos en un próximo video recuerden que les habló su amigo y servidor César y esto es Sin Límite Records